Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor, nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Porque olvidaste las razones para estar aquí Porque dejaste las palabras que quería decirte Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te cura y sigue Pero tú sigues aquí, ya me dijeron que el amor no mata Pero si te duele, ya es que duele tanto Que por dentro mueres, no me importa nada Si tú no me quieres, yo que ya te fuiste Quiero que te quedes Te prometo no llorar Esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor, nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? 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 Queda un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras en invierno Descuidé la llama del amor y se volvió un infierno No puedo detenerte y aún así lo intento No fue mi culpa y aún así digo lo siento Siento no ser suficiente, siento que entre tanta gente Yo escogiera enamorarme de la que hoy se lleva el viento Te prometo no llorar, esperarte y me olvidar Regálame un último beso que te haga soñar Que este grito de solar, nunca caerá este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar 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 Regálame un beso que me haga soñar Regálame un beso que me haga soñar Regálame un beso que me haga soñar Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?